La minera Minsur denunció penalmente a los directores de la empresa prestadora de servicios. El asesor legal de la EPS, Iván Liendo, confirmó que los funcionarios asistieron al Ministerio Público a declarar sobre la denuncia. Los señores directores respetuosos de las disposiciones mandadas por el dono jurisdiccional es que han acudido a declarar su manifestación ante la Fiscalía que está viviendo el caso. La EPS interpuso una acción de amparo pidiendo el cese de las operaciones de la empresa Minsur. La acción legal se dio porque el proyecto Pucamarca iba a contaminar el agua que se distribuye en Tacna. La minera se sintió afectada y por eso denunció a los funcionarios. Minsur ha hecho una denuncia al gerente general de la EPS, Tacna, como el que está al suscrito, como también a los miembros del directorio. Cabe aclarar que el suscrito no ha sido contratado para poder iniciar esta demanda de acción de amparo. El suscrito es el asesor legal de la entidad prestado de servicios de saneamiento Tacna desde el mes de diciembre del pasado año. Según la denuncia de Minsur, el gerente general, los directores y el asesor legal de la EPS no tenían la autorización de los accionistas para interponer una acción de amparo. Por eso la minera denunció a estos funcionarios por abuso de autoridad y fraude procesal. Minsur ha denunciado, como lo hemos manifestado al gerente, al suscrito y a los miembros del directorio, por una denuncia por abuso de autoridad en contra de los directores, ya que, según Minsur, el gerente general no tenía las facultades para poder plantear una medida cautelar. Cuando la Junta de Accionistas de la EPS designa a un gerente general, se le otorga las atribuciones para que pueda interponer acciones legales, aclaró Liendo. Pero manifestó que, por ello, están a la espera de que el Poder Judicial se pronuncie respecto a la acción de amparo. Estamos a la espera de que el órgano jurisdiccional, tanto la Sala Transitoria Civil como el primer juzgado civil, se pronuncien respecto a la sentencia en la acción de amparo y la Sala Transitoria respecto a la apelación que planteó Minsur con las excepciones que fueron declaradas infundadas por el primer juzgado civil de Tandes. Respecto a la contaminación que estaría generando Minsur al arrojar desagua al río Uchuzuma, Liendo indicó que la EPS no está de brazos cruzados y ha interpuesto una denuncia. Están a la espera de los resultados de las muestras que se tomaron en el campamento de Pucamarca.